Diles que no soy nadie, que soy fantasma Vacío que soy de todo lastre, que voy desnudo y desvinte mis tatuajes Que no tengo voz y nadie puede callarme Que soy el rayo, la furia y tu grito ahogado Que soy un pozo que espera ser llenado de tu tristeza, de tu naufragio Yo soy tu cuerpo atropellado Yo soy tu bea rechazada, soy tu sensación inadecuada Soy la que vive la violación impune Soy el suicidio tras la homofobia Soy tu misterio que no se ve por fuera Tu magia y tu mugre como las de cualquiera Yo soy tu derecho a andar cualquiera será Soy negro y rojo y trans lo que sea No hay un yo, sino un tú Búscame en tu cruz No hay un yo, sino un tú Búscame en tu cruz No hay un yo, sino un tú Búscame en tu cruz No hay un yo, sino un tú Yo soy tu bea rechazada, soy tu Tu sensación inadecuada, soy la que vive la violación impune Soy el suicidio tras la homofobia, soy tu misterio que no se ve por fuera Soy tu misterio que no se ve por fuera Sin un tú, sino un tú Búscame en tu cruz No hay un yo, sino un tú